Bienvenida, otra más que va contra la discriminación de las mujeres. Espero que esto sea de su agrado, espero sus comentarios. Gracias a toda la gente que me está apoyando, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Seguimos fuertes, seguimos duros, Miami, México, la gente linda de toda Sudamérica y también de Europa. Este es solamente un relato, una historia. Ella, espero que muchos tenemos conciencia y estamos en la discriminación que muchos tenemos contra las mujeres. Solo escucha. Ella solo quiere salir de ahí, lleva tiempo buscando algo que le hagan sonreír o que le hagan feliz. Ella solo quiere salir de ahí, lleva tiempo buscando algo que le hagan sonreír o que le hagan feliz. Esa es otra historia que atraviesa mi libreta, no solo aquí sino en la tierra completa. En vez de amor, todos le tiran tierra, si esto fueran los tiempos de antes, le tiraran piedra. Nadie la abraza, no a todos la señalan. En vez de darle compañía, nadie le habla. Los hombres sordos la llaman para satisfacción y después de jugar con su cuerpo le pagan un montón. No quiere decir que no será su lugar, la conozco bien, sé que es posnecesidad. Cada día conozco cada lucha, nadie entra en su lugar por ser llamada prostituta. Ella solo quiere salir de ahí, lleva tiempo buscando algo que le hagan sonreír o que le hagan feliz. Bueno mi gente, espero que esto haya sido sabrado. Seguimos activos, ya en mi dieta, espero en lo nuevo. Precisa del corazón con mi Zoom. Y más nada, chido detrás de la cámara. Dura 504, Dani en la casa. Más nada, las Twins. Esa es toda la gente que siempre está apoyando. Gracias por sus comentarios y sus likes. Y espero que este sea un tema para compartir. Más nada, nos vemos pronto. Lentamente, ya en mi dieta. Nada.